Tiempo y 1, 2, 3, 4, y delante, delante, atrás, el cha-cha, 1 y 2, rock step, 1 y 2, 1, 2, y punta, punta, rock step, coaster step, bien. Tiempo y 1, 2, 1, 2, y punta, 2, 3, 4, y delante, adelante, atrás, el cha-cha, 1 y 2, y punta, muss。 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1-uelve tretan 4С1 2 2 1 1 3 2 1 1 Selecha, rojo, selecha, explota, dos, rojo, conces en mi punta, dos, tres, vienes, adelante. ¡Suscríbete al canal!